A toda mi familia, a toda la gente que me quiere, que siempre me ha apoyado, y pues también a Diosito. No sé si te lo ha dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes, después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas, que tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas, tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito, yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas, porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito, Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas ¡Olé! Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto verlos, ¿eh? Igualmente, ¿cómo te llamas? Me llamo Mauricio Baez Tengo 33 años y vengo de Monterrey, Magonia Habla como nos gusta Sí ¿Cómo así? Aparte, ¿sabes qué? Tienes un nombre muy bonito Gracias, gracias Y estás muy bonito también Gracias, gracias Le echamos ganas, ¿eh? No más para que sea Estás muy guapo, Mauricio Gracias, gracias Ay, Mauricio, qué padre Hubieras visto la cara de Ricardo Cuando estabas cantando Disfrutando la canción, bailando Sí, la verdad que me la disfruté mucho Cantando la canción de mi yerno De mi hijo Cami Este, muy feliz de que cuando uno ve que los hijos pues ya los cantan por ahí Quiere decir que les están yendo muy bien ¿Cómo? Le está yendo muy bien Sí, sí, sí Muy orgulloso Tanudo a Cami Así que de baba Que se me caía la baba y todo Escuchando la canción Te felicito Muchas gracias De hecho, estaba muy nervioso Porque yo sé que es su yerno Este Inter Gracias, gracias Gracias, gracias